Su llamada será transferida al buzón de... ¡Pumba! ¡Ahí no está! ¡Está con una matata! ¡Ay, no está! ¡No, Panchito Colmenero! ¡Es un honor! ¡Qué maravilla! Ustedes no saben qué cantidad de personajes y cosas maravillosas. El señor, el mejor Santa Claus del mundo, es... ¡Oh! 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 Sí, es el Santa de Coca-Cola y de todas las películas que se puedan imaginar. De Disney, hace 20 mil personajes en Disney. Yo ya les voy a poner ahí todo lo que hace este maravilloso señor. Para mí es un honor. Y de verdad, Don Panchito, que Dios lo conserve siempre dentro del área de servicio. Este es un mensaje enviado. ¡Hasta luego! ¡Gracias, Don Panchito adorado! ¡Gracias!